¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el gente! ¡Viva! ¡Viva el Nama! ¡Viva! ¡Que mueren los gachupines! ¡Que mueren los gachupines! ¡Viva! ¡Viva la vija de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los gachupines! ¡Viva! ¡Que mueren los gachupines! ¡Viva! Porque ya nos clavizaron muchos años y todos están, todos los indios, los mexicanos, están descontentos y van a pelear. ¡Felicione la fecha! ¡Una de las victorias grandes que ocurrieron!